Vamos a ponernos cómodos y vamos a realizar una meditación para conectarnos con el arcángel Satkiel, el ángel de la transmutación. Vamos a trabajar con la llama violeta. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar solamente en el aire, en cómo entra por la nariz, cómo pasa por la garganta y cómo llega al corazón, al yo real. Vamos a sentir que cada célula nuestra es luz y a su vez cada célula nuestra irradia luz. Y cuando todo es luz dentro nuestro vamos a sentir que esa luz se expande, se amplifica y crecemos en esa luz. Vamos a sentir que esta luz se expande hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, se va a expander en todas las direcciones. Vamos a formar un aura de luz tan grande como querramos tener, sin límites para esto. Vamos a ajustarnos a la vibración más alta y vamos a crecer en esta luz. Vamos a sentir que nos elevamos a planos superiores. Vamos a sentir que volamos sin peso, que volamos entre planetas, estrellas. Y vamos a sentir que todos estamos dentro de un gran globo de luz. Se va formando un aura entre todos nosotros los que estamos realizando esta meditación. Todos estamos dentro de este gran globo de luz. Sentimos esta luz impregnándose en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental. Y sentimos que con la luz del yo real, todos iluminamos a todos. Y todos nos mandamos luz a todos. Es como que esta luz se multiplica y vuelve hacia nosotros y todo se potencia. Nos vamos elevando. Y vamos a entrar ahora en los violetas. Vamos a sentir esta luz violeta impregnándose en todos nuestros cuerpos. A través de nuestros cuerpos superiores, vamos a invocar al arcángel Satkiel, el ángel de la transmutación. Vamos a invocar a todos los integrantes de la llama violeta. Al maestro Saint Germain, a la maestra Guanshin. A la maestra Mercedes. A todos los integrantes de la llama violeta. Y vamos a sentir que esta llama violeta va invadiendo primero el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo etérico. Y nuestros cuerpos se van a alinear y equilibrar en esta luz. Vamos a sentir la presencia del arcángel Satkiel. Y vamos a pedirle al arcángel Satkiel que ponga todas las situaciones difíciles que estamos viviendo en su corazón. Y de ahí la lleve al plano que les corresponde. Es como si el arcángel Satkiel pudiera detectar nuestras tristezas, nuestro dolor, las situaciones difíciles que estamos viviendo. Y las transforma en luz. Desde su corazón. Y de ahí lleva estas energías al lugar que les corresponde. Para poder ser transformadas en pura luz. Sentimos una lluvia de luz violeta bañando nuestros cuerpos. Sentimos esta luz violeta en nuestros pensamientos. En nuestra mente. En nuestras emociones. Sentimos como esta luz nos baña. Nos envuelve. Nos limpia. Como si laváramos. Nuestros cuerpos. El físico primero. El emocional después. El mental. Sobre todo en el mental. Todos los diálogos que podríamos tener con nosotros mismos. En el emocional. En ojos viejos. Actuales. Tristeza. Dolor. Frustración. La llama violeta envuelve todas estas sensaciones. Y las transforma en luz. Todos nuestros pensamientos. Y los transforma en luz. Todos los dolores del cuerpo físico. Y los transforma en luz. Sentimos solamente la llama violeta impregnándonos. Ahora. Vamos a sentir la presencia de la amada maestra. Y vamos a pedirle que nos conecte con las frecuencias de perdón y misericordia. Vamos a perdonarnos y a perdonar. Y vamos a decir las veces que creamos necesarias. Yo me perdono. Porque comprendo que cuando cometí errores. Era porque mi nivel de evolución. No me permitía actuar de otra manera. Y sentimos también la llama de la libertad. Sintiéndonos libres y en paz. En estas frecuencias de transmutación. Perdón. Libertad. Y ahora. Vamos a visualizar. Que estamos en un cono de luz blanca. Sintiendo el equilibrio. La armonía. En nuestros cuerpos. Que ya están totalmente lavados. De todas las sensaciones que hubieran podido molestarnos y dañarnos. Y así en estas energías de luz. Vamos a sostenernos. Vamos a quedarnos. Sintiendo la pureza. En nuestros corazones. Le agradecemos a toda la llama violeta. A los Eloines Arturo y Diana. Al Arcángel Satquiel y Amatista. A la Maestra Kuan Yin. Al amado Maestro San Germain. Y a todos los integrantes de esta llama. Por habernos ayudado a transmutar. Y a sanar y a perdonar. Y así. Muy despacito. Cuando nosotros queremos. Sintiendo esa paz en nuestros corazones. Cuando queremos. Respetando siempre nuestros tiempos internos. Podemos abrir los ojos. Agradeciendo este trabajo. Porque así es. Y hecho está. Gracias. Gracias. Gracias.